Gracias chicos, aquí estoy con Dimensión 48 porque nos van a enseñar a bailar, ¿verdad? Ah, claro que sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué Dimensión 48? Dime, Chico. Pues tratamos de crear otro tipo de música, de transportarlos con nuestra música, con nuestro nombre, ahora sí que a otra dimensión, a una dimensión alegre, divertida, a una dimensión que los lleve a esa felicidad que todos queremos. ¿A una dimensión desconocida? Algo así, pero tropicalona y sabrosona. ¿Qué es lo que más satisfacción les ha dado estos seis años de carrera? Bueno, es el primer CD y la verdad que la satisfacción que tenemos es todas las experiencias que en cada escenario nos ha dejado y la verdad que estamos muy satisfechos, más unidos que nunca y esa es la gran satisfacción que tenemos todos, cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, me imagino que sí, los llaman la fuerza musical del sureste, pero ¿cómo los recibe la gente? A ver, por acá, ¿cómo es tu nombre? Luis, a ver, dinos, ¿cómo los recibe la gente? Pues el público siempre nos ha aceptado, somos un buen grupo, nos consideramos como una familia. Ese pasito, ¿cómo es el pasito que hacías? Es para acá y lo tiras. A ver, ¿cómo? Para acá y lo tiras. Uno, dos. Uno, dos. De plano. Bueno, a ver, ¿dónde los pueden contactar? Claro que sí, tenemos nuestro número de oficina que sería con la ADA 019933392331 y el celular sería también con 9933, el 300715. ¿Y cómo te tratan todos estos chicos? Que eres la única mujer. Todos, todos son unos caballeros. ¿Sí? Y somos, como lo dijo mi compañero Luis, somos una familia y en verdad lo somos, nos llevamos muy bien. Este, cuando hay así, porque hasta en las mejores familias hay ciertos... Unos pequeños problemitas. Fricciones, tratamos de solucionarlo en el momento, hablando, hacemos reunión y ya lo solucionamos, no pasa nada. Perfecto, entonces, ¿pueden aceptar a otro integrante más del grupo? Claro. Muy bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, dime. Este, para todos los que son amantes del internet, les sugerimos que pueden también ver nuestros videos en la página de YouTube, ponen Dimensión 48 sin el acento y ahí buscan nuestros videos y nuestros, algunas tomas que se han hecho en vivo y en otros canales también, ahí pueden checar todo lo último de la dimensión, Dimensión 48. Están completamente a la vanguardia. En YouTube, YouTube.com. Hasta videos por celulares también tenemos. Ah, sí, ya están completamente... Para todo, para publicidad y todo para pasar. Ah, perfecto. Bueno, pues ahorita nos van a despedir con la melodía que están promocionando. Sí, es el segundo sencillo, se llama La Cumbia Me Llama. Bueno, yo les voy a hacer entrega de este reconocimiento en nombre del ingeniero Carlos Alberto Herrera Ruiz, que es el director del Comité de Construcción de Escuelas, por su participación en el programa y por la difusión de la música de calidad en nuestro estado de Chiapas. ¿Puedo agregar algo? Sí, dime. Este, un agradecimiento muy, muy grande para toda la gente que trabaja en esta empresa, muchas gracias por abrirnos las puertas. Al Comité de Construcción de Escuelas, un saludo. Al Comité de Construcción de Escuelas. Muchas gracias. Licenciada, a toda la staff. Ahí está, ahí están nuestros videos. Vamos. A la gente de Chiapas, que nos ha recibido muy bien en las pocas veces que hemos venido, a nuestros compañeros músicos, un saludote a Gladys Cancino y a nuestros amigos de ZigZag, que por ahí nos... Sí, por aquí están, están acompañándonos. A la gente, toda la gente que está aquí en el foro, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por haberlos tenido acá en Marimba y algo más. Yo los voy a dejar con Dimensión 48.